No puedo contemplar, de madre mía, oscuridad eterna y en mis ojos, esta vida sin ti la luz del día me parece tan oscuro y frío y a mi mente viene, oh madre querida. Feliz fue mi niñez con que veía, recuerdo el cielo azul, la luna bella, acostumbrado a mirar las estrellas, ni al mar inmenso no puedo olvidar, ni al mar inmenso no puedo olvidar. Consuelo para mí, para mis penas, oh símbolo de amor sagrado allí, tus ojos me hacen falta, madre mía, obsérqueme la dicha solamente, rúgale al Señor, me deje verte, aunque sea un momento, madre este día, aunque sea un momento, madre este día. ¡Gracias!